Hola caliopeños bienvenidos a otro vídeo más vamos a ver las ofertas del folleto de Lidl que van a estar en tiendas desde el jueves 14 de julio hasta el domingo 17 de julio en la parte de alimentación tenemos manzana joya de origen españa un kilo 1,49 tomate sherry pera 500 gramos 1,39 también de origen españa a la derecha banana a 95 céntimos el kilo debajo limón ecológico de origen nacional 500 gramos 1,15 a la derecha pepino holandés ecológico de origen españa 89 céntimos la unidad también tenemos el mollete a 19 céntimos son panes de 90 gramos debajo mini croissant de mantequilla el pack de 8 a 1 euro a la derecha stick de queso 69 céntimos la unidad debajo pan redondo de 450 gramos 1,29 y al final de esta página tenemos panecillo integral el pack de 5 unidades 1 euro y la barra de pueblo con masa madre 460 gramos 99 céntimos en la imagen siguiente tenemos filete del humo de cerdo de origen españa sin gluten y sin lactosa 600 gramos 3,35 debajo tenemos a la izquierda san jacobos de cerdo 400 gramos 1,59 es de origen españa y a la derecha burger meat de cerdo sin gluten y sin lactosa 500 gramos de origen españa 1,95 al final de esta página tira de costilla de cerdo a las finas hierbas sin gluten y sin lactosa sale a 6,65 el kilo y viene más o menos en la pieza 1,100 así que estará aproximadamente a unos 7 euros también vemos pechuga de pollo fileteada de origen españa 500 gramos 3,85 a la derecha salpicón de marisco 400 gramos 2,99 más hacia abajo filetes de cabeza de lomo de cerdo 550 gramos 2,89 es de origen españa a la derecha medallón de merluza de océan si es producto congelado 475 gramos 2,65 y al final de esta página tenemos chuletas de lomo de cerdo a 3,15 vienen 700 gramos y langostino crudo de océan si es producto congelado un kilo 6,89 pasamos de página y tenemos de helados gelateli estos con los super de tres variedades vainilla y chocolate vainilla y avellanas o caramelo y chocolate el pack de 4 cuesta 1,35 a la derecha de gelateli tarrina de helado de 430 gramos a 1,79 lo tenemos en tres variedades cookies vainilla o chocolate belga más hacia abajo tenemos de gelateli a la izquierda cono scrunchie también congelados extra chatela o caramelo el pack de 6 a 2,15 a la derecha de bon gelati cono sabor vainilla de chocolate chocolate o de fresa el pack de 6 a 1,69 y tenemos en la página siguiente helado de yogur con leche de pastoreo que es novedad la tarrina tiene 410 gramos y lo tenemos en sabor caramelo y avellana o chocolate y almendra y cuesta 2,39 la unidad a la derecha cono sabor nata y chocolate el pack de 6 a 1,59 debajo a la izquierda helado tricolor de gelateli que lo tenemos fresa vainilla y chocolate o extra chatela avellana y pistacho tiene 937 gramos y cuesta 2,59 a la derecha tenemos tarrina de helado bajo en azúcar de gelateli también es novedad 307 gramos 2,59 y tenemos vainilla con caramelo salado y galleta o chocolate y galleta debajo tarrina de helado de gelateli tenemos de leche merengada huevo de chocolate 500 gramos 2,39 y a la derecha tarrina de helado también de gelateli de turrón de gijona o de noche o lata 2,65 contiene 420 gramos en la página siguiente tenemos queso mezcla curado de roncero ya cortado 250 gramos 2,19 debajo a la izquierda tomate rallado 180 gramos 59 céntimos más hacia la derecha copa de chocolate innata de milbona el pack de 4 1,19 a la derecha salchichas frankfurt de real valle el pack de 4 son sin gluten 1,39 debajo a la izquierda y oza de carne que viene en 170 gramos y viene con salsa de soja y palillos 1,99 en la parte central de real valle pechuga de pollo braseado en loncha sin gluten y sin lactosa 200 gramos 1,49 y a la derecha queso tierno de vaca de roncero 1 kilo 5,49 vemos también estas salsas de la marca bulls eye que tenemos tres variedades stick house original dulce o original picante vienen 425 mililitros y cuesta 3,09 en la parte central mini campurrianas con chocolate 320 gramos 2 euros a la derecha bebida de avena con calcio bebendo es producto vegano y sin gluten cero azúcares añadidos un litro 65 céntimos debajo a la izquierda frutos secos al natural de alesto 200 gramos 1,89 en la parte central barritas de pan con pipas el pack de 2 79 céntimos y a la derecha con la caos shake de 200 mililitros es sin gluten 1,09 al final de esta página tenemos pan brioche para burger de la cestera vienen en pack de 4 95 céntimos en la parte central pringles de jamón o de paprika 165 gramos 1,65 y a la derecha papa delta o gablins de grefusa 1,35 la bolsa en la imagen siguiente tenemos cerveza especial ámbar la lata de 50 centilitros a 84 céntimos debajo cerveza artesana de steam bro en seis variedades el bote de 50 centilitros 79 céntimos a la derecha bote de cerveza lager singular de la casa alhambra de 33 centilitros 59 céntimos y al final de esta página de 33 centilitros cerveza especial águila a 59 céntimos cerveza radler san miguel a 50 céntimos y cerveza manila de san miguel a 70 céntimos vemos también en la imagen siguiente este vino blanco con de noble un litro 89 céntimos sangría don simón de un litro y medio 1,79 y tonica sweeps al 50% la segunda unidad la primera sale a 1,79 la segunda 90 céntimos y tiene un litro cada envase debajo tenemos vino rosado de valdepeñas vega del cega a 89 céntimos la botella vino tinto crianza de cariñena de la casa monteplogar a 1,49 la botella más hacia abajo lambrusco de vega romar a 1,79 la botella y vino blanco de rías baixas de señorío de alveos a 4,99 la botella tenemos en la página siguiente el cactus a 1,99 en diferentes tipos mini calanchoe en diferentes colores a 99 céntimos debajo el helecho a 3,99 plantas carnívoras a 3,99 celosia en diferentes variedades 2,49 espatifilum a 6,99 y plantas verdes en distintos tipos a 3,99 la unidad pasamos a un especial de productos bio que tenemos en promoción tenemos pasta integral de chef select fettuccino espagueti de 250 gramos 1,59 a la derecha queso masdan o gouda de milbona en lonchas 200 gramos 1,99 y a su derecha gorgonzola de milbona 170 gramos 1,99 debajo tenemos de chef select estas pastas vegetarianas de queso espinacas y ricota o tomate y mozzarella vienen 250 gramos y cuesta 1,69 a la derecha gnocchis integrales de chef select 400 gramos 1,59 también tenemos café helado de milbona en dos variedades maquiato y espresso 250 gramos 99 céntimos queso fresco milbona 200 gramos 99 céntimos queso fresco natural para untar 160 gramos 1,29 debajo a la izquierda mozzarella de búfala 125 gramos 1,59 es de la marca lobilio a su derecha de milbona también mozzarella vienen 125 gramos también 99 céntimos y a la derecha queso feta de milbona 200 gramos 2,19 debajo tenemos yogur estilo griego el pack de 4 1,49 es de milbona de chef select tenemos estos panqueques de 350 gramos a 1,99 y a la derecha yogur de coco que es vegano de bemondo 400 gramos 1,99 pasamos de página y pasamos al superfinde tenemos la sandía rallada sin semillas a 65 céntimos el kilo y es de origen españa debajo croissant de chocolate a 25 céntimos la unidad pan de centeno con semillas 750 gramos 1,39 también vemos pechuga de pollo entera 600 gramos es de origen españa 3,25 a su derecha secreto de cerdo 600 gramos 2,69 y debajo tenemos de océan si productos congelados calamar limpio y troceado 475 gramos 3,39 y anillas a la romana 500 gramos 1,35 pasamos a la página siguiente y el fin de semana también tenemos estos yogures cremosos de un kilo de milbona son sin gluten tenemos sabor fresa extra chatela o melocotón y maracuyá y cuesta cada uno 1,39 debajo tenemos guacamole que es vegano con 96% de aguacate de la marca chef select 200 gramos 99 céntimos más hacia abajo pasta rellena de chef select tenemos de calabaza y ricota o de queso y espinacas 250 gramos 1,69 vemos además este detergente en cápsulas 3 en 1 de formil que viene en 48 cápsulas y cuesta 5,99 debajo a la izquierda aceituna negra con hueso cacereña de la marca baresa 185 gramos de peso escurrido 59 céntimos a su derecha patatas campesinas de snack day es producto vegano y sin gluten 170 gramos 79 céntimos al final de esta página vino blanco verdejo de denominación de origen rueda de la marca blume 3,49 y a la derecha vino rosado denominación de origen navarra de la casa mezquíriz 1,45 pasamos a la sección de bazar a partir del jueves 14 de julio tenemos un especial para el baño vemos este secador iónico con concentrador y difusor sensor táctil y tecnología iónica un secado antiestático cuesta 19,99 lo tenemos en dos colores en negro y en blanco debajo a la izquierda de silver crees este moldeador de aire caliente a 14,99 el cable tiene 180 centímetros incluye seis accesorios bolsa lo tenemos en dos colores en rosa y en negro tiene cable pivotante de 360 grados botón de aire frío y dos niveles de temperatura y velocidad a la derecha sede depilación de cera caliente a 14,99 no requiere bandas de depilación incluye 18 perlas de cera y una espátula al final de esta página tenemos secador de esmalte de uñas 2 en 1 con luz ultravioleta y ventilador a 11,99 a la derecha accesorios de cosmética y manicura a 1 con 49 tenemos por ejemplo brocha kabuki cepillo para cejas tijera de uñas cepillo de limpieza facial rizador de pestañas peine para cejas corta uñas etcétera vemos también esta depiladora silke pil 3 en uno de brown con accesorio para depiladoras afeitadoras y recortadoras cuesta 39,99 debajo tenemos alexandra ambrosio esterrizador eléctrico a 16,99 tiene un cable de 180 centímetros y tiene un diámetro de 25 milímetros tiene una temperatura de 180 grados y giro de 360 grados el recubrimiento es de cerámica y queratina a la derecha plancha de pelo también con recubrimiento de cerámica y queratina temperatura ajustable en pasos de 20 grados desde 100 a 180 grados pantalla led y cuesta 21,99 debajo tenemos a la izquierda cepillo de pelo en varios modelos 3,99 en la parte central cepillo alisador con recubrimiento de cerámica y queratina 16,99 tiene temperatura hasta 180 grados pantalla led y 7 segmentos para mostrar la temperatura 16,99 a la derecha onduladora de pelo con 5 niveles de temperatura hasta 180 grados y 3 varillas calefactoras para ondas más pequeñas tiene un cable giratorio 360 grados recubrimiento de cerámica y queratina y cuesta 24,99 en la página siguiente tenemos de nevaden este irrigador bucal con tres posiciones suave normal y chorro cuesta 24,99 incluye dos boquillas con anillas identificativas de distintos colores debajo a la izquierda dispensador de pasta de dientes a 9,99 con soporte para guardar hasta cinco cepillos de dientes o cabezales dispensador para dosificar pasta de dientes con espacio para dos tubos y mide 25 por 15 por 9,1 a la derecha de silvercress recortador de pelo de precisión a 3,99 incluye accesorios para cejas barba y recortar el vello de nariz y orejas y más hacia abajo tenemos de brown esta maquinilla styling gillette fusion 5 pro glide a 29,99 nos incluye cinco accesorios es recargable y tiene una autonomía de hasta 80 minutos pasamos a la página siguiente y tenemos esta alfombra de baño en seis modelos y tenemos tanto circular con un diámetro de 80 centímetros como rectangular que mide 60 centímetros por 100 centímetros cuesta 11,99 y exacta también para calefacción por suelo radiante debajo a la izquierda reloj de cuarzo para baño se puede fijar a la pared con ventosa cuatro colores 8,99 y tiene unas medidas de 21,5 centímetros por 10,5 centímetros a la derecha lámpara led hay varios modelos a elegir tiene un diámetro de entre 27 y 28 centímetros y cuesta 9,99 y al final de esta página tenemos toalla de mano que mide 50 centímetros por 100 centímetros el pack de 2 a 6,99 y lo tenemos en varios colores a elegir en la página siguiente tenemos este toallero a 19,99 lo tenemos en dos colores viene cromado mide 39 por 80 por 20 centímetros debajo a la izquierda estantería de baño telescópica con altura de regulación continua entre 123 y 260 centímetros y cuesta 19,99 tenemos dos modelos a elegir a la derecha set de ducha multifuncional con limitador de caudal cinco tipos de chorro incluye jabonera cabezal de ducha y flexo 14,99 y al final de esta página a la derecha tenemos mango de ducha 6,99 con cinco tipos de chorro y conexión estándar tenemos dos modelos a elegir pasamos a la página siguiente y tenemos este asiento para bañera o taburete para el baño tienen soporte de aluminio es pvc fácil de limpiar y cuesta cada uno de ellos 21,99 soportan hasta 100 kilos el taburete mide 41,5 por 22,5 centímetros y el asiento para bañera 41,5 por 22,5 centímetros debajo toallero estantería rinconera o cesta a 7,99 lo tenemos en dos colores a elegir y al final de esta página tenemos a la izquierda colgador de toallas para radiador que sirve para toallas de mano de ducha y albornoces el pack de 4 a 4,99 lo tenemos en distintos colores y a la derecha asiento de inodoro en tres modelos tapa con descenso automático 17,99 en la imagen siguiente tenemos estas camisetas largas para señora 4,99 la unidad tallas de la s a la l con bolsillo superpuesto en el pecho en uno de los modelos y tenemos en gris en coral y estampado granate y coral debajo la izquierda pijama en tres modelos para señora de la s a la l es manga corta y pantalón corto 6,99 a la derecha para niño pijama de verano de 1 a 6 años a 4,99 y tenemos varios modelos a elegir vemos también en la página siguiente este colchón inflable con inflador eléctrico que cuesta 49,99 tiene un cable de 160 centímetros soporta hasta 300 kilos y una vez inflado mide 203 centímetros por 152 centímetros por 46 centímetros debajo tenemos cubo de enchufes con puertos usb viene con dos puertos usb y cuatro enchufes y tiene un cable de un metro y medio cuesta 11,99 a la derecha almohada de microfibra con aloe vera a 6,99 y mide 50 centímetros por 75 centímetros y finalizamos con esta página con ventiladores de silvercress tenemos a la izquierda este ventilador a 24,99 con tres velocidades función de oscilación ángulo de inclinación regulable tres aspas rotatorias y tiene un cable de 180 centímetros la altura regulable de 105 a 125 centímetros a la derecha tenemos ventilador de pie de silvercress con tres velocidades ángulo de inclinación regulable y giro de 90 grados la altura regulable de 90 a 120 centímetros cuesta 44,99 y lo tenemos en tres colores a elegir debajo a la izquierda ventilador de suelo en tres colores a elegir tres velocidades y base antideslizante tiene un ángulo de inclinación regulable y cuesta 34,99 mide 54,5 por 53 por 19 centímetros a la derecha mini ventilador de silvercress tiene tres velocidades es plegable incluye pilas lo tenemos en tres colores y cuesta 9,99 y al final de esta página tenemos limpiadora de alta presión de parkside incluye varios accesorios tiene una manguera de 7 metros el sistema automático de arranque parada de bajo consumo mango de pistola ergonómico con indicación de presión y bloqueo de seguridad para niños pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado y os veo en el próximo chao